que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y en el combate estelar de la noche se realizará a la distancia de 10 rounds y estar en juego el título latino plata vacante de la categoría pluma del consejo mundial de boxeo en el rincón azul con un peso de 57 kilos 100 57 100 con un récord oficial va 13 combates realizados 7 triunfos 5 derrotas un empate una ganada ante el límite para el hombre que viene de la zona norte de olivos provincia de buenos los aires y en el rincón rojo con un peso de 57 kilogramos 57 récord oficial 26 combates realizados 24 triunfos 2 derrotas 8 ganadas más antes del límite para el hombre que viene de barrio artigas de la capital del cuarteto y el cornet de la provincia de cordobá Jóez José Matías Romenó 1º round Muy bien, por fin llegó el momento esperado. Ochenduca a un lado, Rubén Romero del otro. El anticuario Guajardo, tercer hombre. Romero viene de perder en Las Vegas frente a Michael Rivera, el dominicano, en octubre del año pasado, mientras que Perrín ganó en Tijuana en julio del año pasado, pero en seis vueltas fue ese combate frente a Álvaro Osuna. Primer round. Pluma dieron a boxear el fondo de la noche. Bueno. Latino Plata del Consejo. Se falla con round entero, pero hasta ahora. Romero, pantalón negro y rojo, Perrín, pantalón azul, un poco más alto, Romero. Buen combate. A los 37, Perrín. A los 25, Romero. Empieza a llavear el neuquino enradicado en Córdoba. Muy bueno. Quiere achicar, Perrín. Muy bueno. Claramente más bajo. Sin golpe, más atrás. Sí, claro. Hace un mirriado. Más pequeño físicamente. Parejo. Bajo la derecha, Romero. Se escapó Romero. Se afirma Perrín. Qué buena mano. Ocho. Ocho definiciones antes del límite tiene Romero. Una derrota por knockout. Tiene Perrín de las cinco. Detalles que señala Silvana Carcetti. Aprenderse, amigos. Domina el combate. De Tays Sports. Peleó para los cóndores, Perrín. Una ganada, cuatro derrotas. En la franquicia. Muy bien. Excelente. ¡Upa! ¡Upa, upa, 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 upa! La metió Romero. Perrín a la lona. Se muestra en cuenta. No está bien Perrín. No está bien Perrín. Buena guarda, ¿eh? Camina como... Sobre la arena modeliza. Lo tiene Romero. A punto guarda que quema Perrín. Buena guarda. Falta mucho, 55 segundos. Excelente. Aperta. ¡Vamos! Le prendieron el samba a Perrín. Derecha, surdo. Derecha se afirma. Romero que lo quiere liquidar temprano. Que se quiere sacar rápido el compromiso. No domina. ¿Cómo estará Perrín para sortear esa mano? No domina. Dubitando el ring. No pisa firme. No pisa. Demblequeando está Perrín. Cambió la guardia. Está de surdo. Lo va a buscar Romero. 15 segundos para el cierre. Hagan sus apuestas. Muy bien. A votar. A escanear. A participar. Excelente. A fallar la vuelta. De vuelta está de diestro Perrín. Andaba perdido en el ring. Se comió un martillazo de mano derecha. Se acabó la vuelta. Uno. Segundo round. Comenzó. Esa visita en la lona. Segunda vuelta. Perazo. Bueno. A boxear. Un buen cross. Arrancó con un Perrín a la lona a la noche. Buena pecha. Pantarón azul para Perrín. Para Nacho. Un buen boleón. Pantalón negro y rojo para el neuquino. Radicado en Córdoba. José Matías Romero. Bien. Buen combate. Va cambiando el paso y la guardia Perrín. De afuera pelea. Matías. ¡Prec! Sin golpe. Sin golpe azul. Que suele tener un andar elegante. Que parece caerle bien esta categoría. Se lo nota más fuerte en esta categoría. Muy bueno. Más marcado. Muy bueno. Zurda que llega de Romero. Va calibrando la derecha para cruzarla. La vuelve a cruzar. Ojo a las cabezas. Es muy peligroso cuando avanza Perrín. Parejo. Queda expuesto a la respuesta de Matías Romero. Parejo. Llega con cierta facilidad con el cruzado de mano derecha. Claro, porque avanza a su mano fuerte. Metis sale derecha. Cruz derecha. Está como extraviado Perrín. Le cuesta llegar. No puede achicar. Ya no ves aquel boxeador joven del inicio de su campaña. Tiene 37 años. Domina el combate. Ochenduzca le dice ahí, ahí, ahí. Dale, chica. Del otro lado Romero grita en el rincón. Claro. El papá de Matías. Muy bien. Se para Guajardo. Falta uno. 24, uno. 23. Excelente. Derecha zurda y zurda. Doble zurda. Llega destino Romero. Lo tiene a raya. Ahí pio la izquierda. Casi lo saca del ring. Buena guardia. Está linda la pelea, ¿eh? Sí, le falta una planificación a Perrín. Buen round. Cuando quiere seduce Romero. Ahora le falta determinación, decisión para liquidar la pelea. Tres golpes que llegan a destino. Lo va ablandando, lo va pinchando a Perrín. Derecha y llega. La domina. El dedo en el gatillo y calibrando la mano está Romero. Tiene serias dificultades Perrín para tomar alguna decisión sobre qué hacer cuando avanza. Recién se paralizó por un ascendente de mano derecha. Otra derecha que llega a la oreja. Parece no estar bien Perrín. Acusó el golpe. Baja la izquierda. Bien la encarada. Guarda que quema Perrín. Guarda que quema Perrín. Sufría mucho. Tres golpes consecutivos. Un, dos, tres, cuatro golpes. Ya le cuesta salir de la réplica Perrín. Parece tener la pelea Romero. Se acabó la vuelta. Dos. Tercer round. Comenzó. Muy importante esta noche. Los playes de Gustavo, nuestro amigo de Hechas Comuns. Un crack, Gustavo Aneim. Que vino especialmente el miércoles a disfrutar de la noche de campeones de Hyperbox. Para sacar fotos. Vino de Hechas Comuns, sacó las fotos y se fue. Un fenómeno. Con corazón en el boxeo. Buen combate. A boxear. Vuelta tres. Bueno, Perrín parece decidido a ensuciar la pelea. A buscar una estrategia de enredar al rival. De hacerle pisar el palito. De meterlo en la trampera. No parece Romero decidido a eso. Necesita una pelea clara, limpia, Romero, para lucirse. Y lo está haciendo, eh. Pelea de afuera, lo tiene a raya. Se esconde en el hombro izquierdo. No ha recibido golpes. Parejo. Izquierda abierta. Llega Romero antes. Cruzó a derecha una vez más. Perrín pareció haber metido una mano. Fue a buscar el clinch. Romero. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Es poco claro el andar de Perrín. ¡Opa! Se encobrió a la izquierda. En cross arriba. Atención. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo redondo la cuerda. Ya está, no va más. Llegó Romero. Sintió la mano a la sien, eh. Sintió la mano a la sien. Una cuenta más. No me gusta cómo está Perrín. No está bien. No me gusta cómo está Perrín. Le da tiempo de recuperación. No me gusta cómo está Perrín. Lo va a buscar Romero. Lo va a buscar Romero. Lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Le prenden el samba. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Técnico 3. Le prendieron el samba al pobre Perrín. Llegó Romero. Llegó el de Neuquén. Lo grita Neuquén. Lo grita Córdoba. Lo grita Romero. ¡Victoria! Del boxeador. Si hay invasión de Rín, no puede... Es probable que le quiten la pelea. No pueden invadir el Rín, muchachos. Están perjudicando al boxeador. Un par de golpes de más recibió Nacho Perrín, que la pasó mal desde el minuto uno. Esto es lo mejor de la pelea de este fondo donde ganó Romero. Repasamos. Round número uno. En ese avance una y otra vez. Qué mala decisión. Empezó de forma infortuita. La cuenta de protección de Guajardo. Segundo round. Uno, dos, tres. Abajo donde quema. Pero el hijo, el Neuquino. Ni los reflejos lo acompañaban en este momento. Tercera vuelta. El primer cross que lo hace retroceder. Y allí la precisión para sumarle la misma maniobra. Una cuenta más y la definición. Y el no va más en el tercer asalto. Victoria para Matías Romero. Señoras y señores, antes de dar el fallo del combate, queremos también homenajear a quien en un día como hoy se cumplen 40 años de subir por primera vez al ring y debutar a un gran campeón. ¡Látigo! ¡Cuchy! Hace 40 años se subía por primera vez como profesional en el ring. El gran lápiz. Un espejo donde todos nuestros boxeadores quieren mirarse. Viene de ser abanderado en el luna. Vamos a coronar al campeón. Fallo del combate. Es ganador por knockout técnico. Y se consagra campeón latino de la categoría pluma del Consejo Mundial de Boxeo. El hombre de Barrio Artigas. El hombre de Barrio Artigas. De la capital de Córdoba. José Matías Romero. Ganó Romerito. Y el gran campeón. A lo Chaplin. Metió una mano ganadora. Y ahora lo celebra. Te coloca el cinturón al nuevo campeón. Pequeña pausa y hay más boxeo de primera. Arriba, arriba, vamos. Que hay mucho más.